Estamos invitados a tomar el té Pero yo no quiero porque el té es inglés Queremos las malvinas, las vamos a tomar Porque son argentinas y siempre lo serán Porque son argentinas y siempre lo serán Odiamos a Inglaterra, odiamos la invasión Porque ellos son un reino, no son una nación Porque ellos son un reino, no son una nación